Que Dios te juzgue, te castigue o te perdone Que el sol te abrace o te niegue su calor Y que la estrella que radiante te persigue Brille más fuerte o se apague solo Dios A Dios le dije muchas veces ya mi queja Lo que me duelen tus infamias y mi amor Y vi el milagro de a tu amor reír me deja Si tengo fuerza pa' olvidarte solo Dios Te di del alma lo más grande y más preciado Mis sentimientos, mi fe, mi devoción Y hasta la vida sin pensar te hubiera dado Que al fin y al cabo te había dado el corazón Ya ni te sueño ni llorándome desvelo De vez en cuando tu recuerdo es un fulgor Ni te maldigo ni castigo pido al cielo Se está muriendo con tu amor este dolor Ni te perdono, ni te odio, ni te quiero Ni creo que el mundo como allí eres de los dos La paz del alma no se compra con dinero La paz del alma la regala solo Dios